Buenas tardes amigo, buenas buenas, aquí andamos, aquí andamos echándole ganas, aquí andamos, porque acá fue donde nos puso la vida, vendiendo elotes y también unas gelatinas, con toda la avenida, aquí andamos papo, aquí andamos, este, póngame un elotito por favor, claro que sí, donde se lo pongo, pues en el palo, ajá, pues me estás burriendo, no, 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 quiero un elotito, sí, claro que sí, entero, vaso, no, entero, 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 frío, no, caliente, caliente, o sea, lo quieres ahorita de volada, no, me refiero que calientito, los elotes son calientes, ah, sí, pero los elotes que tengo ahorita enteros están fríos, están fríos, bueno, no, pues, no, pues no, igual también tengo gelatina, no, 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 gelatina, no, no, quiero un elote, bueno, entonces, igual también tengo asados, asados, ándale, pues póngame un asado, asado, sí, póngame un asado, frío, no, 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 qué pasó, no, también lo quiero calientito, también, estoy viendo, te veo todo el día vendiendo aquí, ya se me enfriaron todo, sí, pero, eres el primero que viene, sí, no, 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 es que lo que pasa que, es que no me entiende, es un asado frío, pero pues te lo dejo más barra, estaba 25, te lo dejo 23, no, deje usted eso, lo que pasa que, imagínese, el elote frío, mi mazorca también, no, 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 se me van a caer los dientes, no, 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 mejor este, igual también tengo gelatina, no, no, pero gelatina, no, no, quiero un elote, quiero algo así calientito, es que los, es que los enteros y los asados están fríos, sí, bueno, ¿sabe qué? Te lo dejo barra, te lo dejo 23, no, mire, mejor, ¿sabe qué? Póngame uno en vaso, ¿en vaso? Sí, uno en vaso, por favor, con todo y también tiene aquí, mira, mayonesita, sí, sí, salchilito, sí, no, póngame uno en vaso, sí, ¿frío? No, 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 es como que frío, le estoy diciendo que lo quiero caliente, sí, pero este es diciembre que ya tengo todo el día, ya están fríos, ni moque, ¿dónde los calientos aquí ahorita? Tengo que ir hasta mi casa y calientarlos allá, igual si quieres, diátelo, aquí es una tienda ahí al lado de ahí los calientas en el micro, no, 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 pero también tengo gelatina, no, pero no, 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 no quiero gelatina, a ver, bueno, a ver, dígame, es que mira, los gelotes enteros, los asados y vasos tan fríos porque ya tengo todo el diablo aquí, bueno, entonces dígame, ¿qué tiene caliente? Las gelatinas, ¿quieres una o qué?